Estoy muy animado acerca de un nuevo proyecto que estamos haciendo que se llama Exegesis, una explicación profunda, detallada. Y este está en mi canal de YouTube. Puedes poner YouTube, diagonal, Dr. Richard Hayes enseguido, ¿verdad? Y en el playlist, donde está una lista de los temas, ¿verdad? Hallarás Exegesis. Entonces te invito, este es donde varios de los líderes de CCI y amigos estamos sentándonos con ciertos pasajes de la Escritura y estamos tomando el punto de vista y los entendimientos que nosotros hemos adquirido a través de los tiempos y compartiéndolos con nuestros amigos ahí en mi canal de YouTube. Entonces, otra vez, YouTube, diagonal, Dr. Richard Hayes enseguido. Ahora, estando ahí, haz el clic en suscribir al canal. Entonces, si suscribes al canal, todos los videos que estoy haciendo en los otros temas también, hay un nuevo tema que estoy manejando que se llama Dios, gobierno y la política y políticos. Entonces, todo esto y mucho más está ahí. Y también hay otro, hay otro segmento que se llama Alimento Sólido. Este es donde los mensajes de impacto que están saliendo de nosotros mismos y nuestros amigos están ahí también. Entonces, pues te animo en esto, por favor, y suscríbete. Y si te suscribes cada vez que sale un video, te avisará. Bendiciones. Te veo en YouTube guión diagonal, perdón, guión diagonal o diagonal. Dr. Richard Hayes enseguido, suscribete. Bendiciones.